Estamos en el espacio de los martes musicales para quienes nos visitan por primera vez. Entonces, hemos programado hoy un conversatorio tipo jam, que tiene que ver con el acontecer del ambiente salsero entre dos países hermanos que han tenido tradición de este género, de este movimiento musical que nos gusta a todos. Y le hemos titulado este conversatorio, El Movimiento de la Salsa en Colombia y Venezuela. Vamos a tener la presencia de un gran artista internacional, estará también el gran percusionista Rubén Toledo, que nos va a ilustrar unas imágenes que tal vez no hemos visto por acá. Siga maestro Marco Rayo, un aplauso para el maestro Marco Rayo. Y tenemos la presencia del periodista, investigador, promotor cultural Fernando España, que también nos va a ilustrar acerca de este movimiento de salsa global, en fin. De cual, ya el año pasado compartimos con uno de los de la avanzada, que es Arturo Naranjo. Ahora tenemos la oportunidad de tener a Gerardo Rosales, quien acaba ya de desarrollar una experiencia análoga a Fania Oristar, que es Venezuelan Masters Orquesta, que estuvo en la feria de Cali en el año anterior. Bueno, que hemos tenido otras preocupaciones en Colombia, que toda esta avanzada, quizás la primera fue Huaco, salsa galleta salseada, no sé. O incluso ya en este momento podríamos estar hablando de una salsa pombo, de un pom-salsa, no sé. Tuvimos también a Bailatino, hace muy poco. Hemos tenido a Joel Márquez, Joel Pico Márquez, con su descarga de Artegoña. Y en esas anubaciones han venido músicos de grandes, en este momento tienen, pues, esta discrecionalidad, autoridad, facultad para decirte, quizás, están haciendo un lenguaje sonoro salseo único, tomando asuntos del pasado, diferenciándose lo que hicieron cubanos, lo que han hecho puertorriqueños, en lo que enseñó ahora los maestros de Fania, en lo que las distintas avanzadas y corrientes del latin jazz, e incluso de lo que es la música clásica. Venezuela en este momento es modelo en el mundo de música, y no solamente salsa. Para aquellos que asisten este término, no lo acepten, permítanmelo utilizar. El director musical con más futuro en el mundo en este momento es venezolano, se llama Gustavo Duton Amel, como el fronbolista. Es el director de la Escuela de Música de Los Ángeles y proviene del mundo de la salsa. Su papá era un famoso fronbolista en Nueva York, en Caracas. Las experiencias musicales de Venezuela son gracias no solamente a esa salsa, sino que es una tierra de tambores. Y esa tierra de tambores la han fomeado con la otra tierra de tambores, que es Cuba. Y además de eso, han permitido que los permentos, las otras culturas que yo les he venido contando. Ya, y están produciendo ese tipo de exquisitestas como las que hacen feo naranjo, o ese muestralo del cual ya ustedes conocen mejor que yo, que es el que hace Gerardo Rosales. ¿Quién empezó imitando? O copiando, yo ya con un trabajo como Salsa Mundial, nos muestra los logros de haber aprendido de la tradición, o de haber seguido la escuela de los mayores, o de llegar al camino del grito de emancipación. Lo llamo presencia de la salsa venezolana en Bogotá, porque casualmente un mismo día leí un artículo de un barranquillero, Alay Estibuso, y ellos tienen otra referencia distinta, la salsa venezolana en Colombia. La influencia de la salsa venezolana en Colombia, como supongo que también la debe tener así el Carino, o la debe tener así el Pastuzo, o la debe tener así el de Neiva o el de Cúcuta. Cada uno tenemos una parcialidad. Yo no puedo absolutizar y decir esto es lo mejor o esto es lo único, o plantear un autoritario para plantear esto es lo mejor, o esto debe ser así, porque eso no es cierto. Al fin y al cabo uno es un ser subjetivo, y como ser subjetivo la imposición es única, que pueda coincidir con otros en algunos aspectos, es cierto, al fin y al cabo estamos en el mismo ámbito. Pero de ahí a allá, que compartamos el gusto totalmente por las cosas, es bastante difícil. El gusto es un asunto subjetivo. Y este texto está escrito desde Bogotá, por un bogotano, y hablo desde la industria discográfica, porque a nosotros nos llega ese fenómeno discográfico, que viene en el fenómeno musical, pero no siempre en la música. Gracias a un sector de la industria discográfica venezolana, un buen número de colombianos nos hemos aproximado desde los tiempos de Infania, años 70s, quizás 60s, quizás 80s, pero de ese círculo no pasa, al fenómeno salsero global. En eso coincidimos con las palabras o el trabajo que desarrolla, por ejemplo, un señor como Gerardo Rosales. Y tal parece que los colombianos más influenciados por el comercio venezolano del disco fueron ciertas generaciones de bogotanos de los años 70s, ahí me estoy ubicando yo. Vale acotar que bogotanos son o somos los colombianos asentados en la capital colombiana indistintamente en nuestro lugar de origen, quienes no podemos repetir que la salsa, toda como fenómeno urbano, moderno, industrial y comercial, arribó en absoluto de las costas pacífica Cali y Atlántica Barranquilla, como tradicional se ha expuesto. Y voy a demostrar por qué esto nos llegó de allá. Sí, hubo gente de la costa atlántica que trabajó la salsa. Cuando llegó a vivir, a qué oculta. Sí, pues había el sonido de Ricardo Rey en sus pies, por supuesto el sabor del Caribe en ellos, el color de su piel. Y también la gente que venía desde Cali, sobre todo aquellos que luego venían a establecerse lo que hoy se llamó Barrio Latino, o sea la zona de Paro de Santa Fe, que fue donde estaban ubicados el Tumbo de Oro, donde estuvo ubicado el José Pagano, donde estuvo ubicado otros establecimientos más, y desde donde salían incluso los trabajadores de las famosas discotecas, como el Esconcite, la Jirafa Roja, la Montaña del Oso, Corzo, todas aquellas que hacían parte de ese sector. Desde ahí hacia otros puntos de Bogotá, inclusive hacia el sector de Venecia, donde también se desarrollaron otras discotecas o saxotecas. Hubo otras que se desarrollaron, por ejemplo, la de Nostro Ledo, o en el nuevo barrio Restrepo. Algo de razón, verdad e información tienen quienes defienden las premisas o hipótesis de que las costas, de las costas pacíficas, Cali y Atlántico, Barranquilla, llegó a la salsa. Pero también los cachacos, nosotros los cachacos aprendimos de las culturas musicales discográficas del Caribe, de esa supraregión, por los acetatos e impresos que importaban clandestinamente. Desde Caracas, vía flota copetral, o vía berlinas del Ponce, comerciantes contrabandistas establecidos aquí en la ciudad de Nogranadina. Establezco Nogranadina porque estoy hablando, dialogando con Venezuela. Esto es un diálogo con Venezuela que tengo. Los contrabandistas bogotanos o cachacos, y más que bogotanos, que se fueran bollacenses, hablen con Hernando Gómez, hablen con los págrinos, con Jacobo Vargas, hablen con los cardona, mambo loco, que por cierto, disculpenme ustedes cuando yo les hablaba esto, por fin alguien habló, porque todo el mundo remite que Cali y que Barranquilla. No, la salsa también. ¿Cómo les parece? Qué cachaco la trajeron. La trajeron. Y además, ríanse, bollacenses, que eran los que manejaban el mercado de contrabando desde Venezuela. ¿Qué es lo que se ha hecho?